Hoy vamos a divertirnos con algunos tips. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal DMV. Hoy, como he dicho al principio, vamos a divertirnos con algunos tips que son para principiantes, pero es posible que alguno no lo conozcáis. Os invito, como siempre, a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Además, os dejo por aquí el código QR por si queréis hacer alguna donación para tomarme un café o para lo que sea, será bienvenida. ¡Vamos a empezar! Una cosa bastante interesante en Blender son los MetaBall. Para sacarlo, le vamos a dar a Shift A y nos aparecen estas opciones y vemos aquí MetaBall. Voy a sacar, por ejemplo, Ball y nos aparece esta esfera. Parece una esfera normal, pero tiene su truco y es muy interesante. Le voy a dar en mi teclado numérico la tecla 1 para verlo de frente y para que lo entendáis un poco mejor. Tenemos esta esfera que se ha creado y ¿qué sucede si yo, seleccionando esta esfera, le doy a Shift D para duplicarla? Fijaos qué le pasa con la nueva. Que me está generando una esfera que se une a la otra como si fuera la tensión superficial del agua o una célula multiplicándose. Y nos puede servir para hacer personajes. Voy a hacer uno así muy rápido y sencillo. ¿Vale? No crucificadme con esto cuando veáis con esta aberración que estoy haciendo, pero bueno, es un poco para que me entendáis la idea de esto. Voy a generar ahora otro en Shift D, Shift D, Shift D de nuevo, duplicar, ¿vale? Y así, ¿vale? Por ejemplo. ¿Para qué puede servir esto? Pues para hacer un personaje y luego a lo mejor esculpirlo para hacer la base de la cara o bien del cuerpo y tal. Yo he hecho aquí uno muy rápido para que me entendáis. Pero ¿qué sucede? Que vemos que tiene una resolución muy baja, ¿no? Se ven perfectamente aquí las caras. Si queremos más resolución, nos venimos a este botoncito de aquí y vemos que viene resolución del viewport y la del render. ¿Qué significa esto? Pues que el render se verá con una resolución de 0.2 y la del viewport 0.4. Aquí, cuanto más pequeño es el número, mayor es la resolución, es el acabado. Entonces, si yo pongo aquí 0.2 en el viewport, pues significa que así se verá luego el render. Si veo que es poca calidad, pues por ejemplo, le voy a poner a 0.05, que yo veo que aquí está ya bastante suavizado. Y si yo quiero que mi render se vea luego así, pues le doy a 0.05 aquí en el render y se verá de esta misma forma. ¿Qué pasa? Que esto no nos vale todavía para esculpir ni tampoco, por ejemplo, si queremos imprimir esto en 3D, por ejemplo, queremos sacar este mes, no sería un mes todavía porque todavía se puede modificar. Para hacer esto, vamos a darle a la tecla A para seleccionar todo, le damos a Object, le damos a Convert y vamos a convertir en un mes. Y de esta forma ya sí, si vemos aquí en la malla, tiene el acabado bueno de un mes. Bueno, el acabado de un mes, de bueno o malo, ya se usa otra historia, dependiendo para qué lo utilicéis. Y esto ya os puede servir, por ejemplo, como hemos hablado antes, para esculpirlo o por ejemplo, para imprimirlo en 3D o para cualquier cosa que se trataría ya igual de un mes normal. De la otra forma no, Serinos Metabol, que podría servir para animarlo o para luego modificarlo al gusto dentro de la animación. Blender tiene oculta muchas cositas que hay gente que lleva trabajando el programa años y no la conoce. Y estas cositas que están ocultas nos pueden solventar muchos problemas a la hora de hacer algunos diseños dentro de Blender. Si pulsamos Shift A, nos aparece este menú, bien. Y tenemos la opción de crear mes, diferentes mes, de crear curvas y diferentes opciones, ¿no? Generar una cámara, utilizar luces y tal, ¿no? Pues dentro de la opción de Mesh vemos que podemos generar estos objetos. Bueno, pues Blender tiene oculto muchos más objetos y ya os aviso que veremos todo por encima, pero estoy muy convencido de que cuando veáis esto, vais a sacar algunos de esos objetos y vais a jugar con ellos un buen rato porque da bastante para jugar. Bien, pues nos vamos a Edit, a Preference y yo lo tengo yo aquí escrito, pero escribimos aquí Extra, dentro de Addons, vamos a Extra, perdón, escribimos Extra y seleccionamos la opción de Add Mesh Extra Object. Para dejarlo guardado, si queréis guardar esta opción, vemos que aquí en esta, este rayita está aquí abajo, pues le damos a Auto Save Preference para que se queden guardadas las opciones de todo lo que incluyamos en Blender. Si no, pues podéis darle siempre a Save Preference para que se guarde. Si no, lo hacéis cuando apaguéis y volváis a abrir el programa, esto quedará desactivado. Yo siempre lo tengo activado porque lo utilizo bastantes veces. Si le damos a Shift A, vais a ver que ahora en Mesh se ha generado, después de Monkey, se ha generado todas estas cositas. Vamos a verla una por una, pero yo digo rapidito. La primera es Rock Generator, pues esto es un generador de rocas. Vemos aquí que nos ha generado una roca un poco simple, pero aquí nos aparece un menú con muchas opciones, como por ejemplo el diferente tamaño de la roca, la deformación para poder ir cambiando la forma de la roca, o incluso por ejemplo el detalle de la misma. Si os fijáis, aquí ya esto tiene bastante calidad. Jugad con estos parámetros, tened cuidado que alguno de ellos os puede hacer explotar el equipo porque cuando empezáis a añadir calidad, esto empieza a meter polígonos a lo loco y podéis tener problemas. Así que esto es una de las opciones que viene en Extra Object. Otra sería, dentro de Mesh de nuevo, la siguiente sería Single Bird. Esto es para generar un vértice, un punto desde cero y ya está, simplemente. Vamos a por la siguiente. Round Cube. Esto es un cubo que ya viene con los bordes redondeados. Lo mismo, tenemos esta opción de aquí para cambiar diferentes parámetros del cubo, tanto como resolución o el tipo de curva que quieres tener. Esto se puede hacer también en otra parte dentro de Blender, pero esto es una forma de generarlo rápido y este tipo de cubos es muy utilizado en los diseños para tener un acabado bastante interesante. Vamos a por el siguiente, dentro de Mesh de nuevo, Shift A, vamos a Mesh y la siguiente sería el Torus Object. Podemos generar un Twister Torus que es parecido al Torus normal, pero con este giro interno que tiene aquí dentro. Y esto igual, lo mismo, tenemos muchas opciones para modificarlo, tanto de resolución, el tipo de la cantidad de giro, el ángulo que tiene aquí dentro del giro, bueno, muchas cositas que podéis jugar con ellas. Os dejo ahí para que os entendáis. De nuevo Shift A, Mesh, vamos al siguiente. Bueno, dentro de Torus tiene tres más. Os dejo este último para que investiguéis con él, porque yo he hecho un diseñito hace poco con este y os dejo para que investiguéis con él, no os desvelo la curiosidad. Mesh Function, pues tenemos aquí esto para generar este tipo de curva, tenemos también de nuevo aquí en Mesh Function, tenemos esto para generar estas espirales tipo caracol, podéis añadir más, ¿vale? Es muy interesante porque tiene mucho, mucho juego todas estas opciones dentro de Blender. Perdón, lo voy a quitar. Volvemos de nuevo a Shift A, en Shift A, Mesh, y vamos al siguiente, que sería, estamos ya aquí... Ah, bueno, podéis generar un triángulo regular, que sería en plano, o un triángulo, bueno, un triángulo sólido, que sería como una especie de pirámide, o un triángulo normal, que sería en plano. Gear, esto está muy chulo. Si le damos a Gear, veremos que nos genera una... Pues eso, una... A ver, un momentito... Un engranaje, ¿no? Tenemos, para cambiar los engranajes, el número de dientes, el radio del engranaje, lo vamos a hacer un poquito más rápido así, por ejemplo, el tipo de dientes que queréis tener... Lo mismo, jugad con esto porque hay montones de opciones para trabajar. Lo bueno de todo esto es que lo podéis utilizar luego en vuestro diseño. Yo lo he utilizado en alguno por ahí, que tengo ya hecho en el canal, y podéis echar algún vistazo. Y listo, vamos a por otro. El de Gear, este es muy interesante. También tenemos algo parecido, que sería jugar con... Con tornillos. Es como para hacer algunos tipos de tornillos. Y lo mismo, tenéis aquí, para divertidos, todo lo que queráis, haciendo tornillos. Es una opción para... Es muy buena opción para... Tanto para jugar, para entreteneros y aprender un poco más sobre el programa, como también para hacer cositas con él, que de otra forma tardaría bastante tiempo. Como por ejemplo, esta opción para generar tuberías. Tenemos aquí esta, que es muy interesante porque podemos mover el ángulo, ¿veis? Por si queréis hacer tuberías o algo y queréis una forma rápida de hacerla, pues esto es una opción para cambiarla aquí, este tamaño. También tenemos más tipos de tubería, como por ejemplo, tipo T, Y... Esto que sería una cruz. Y lo mismo, podéis cambiarle, fijaos, el ángulo de diferentes partes. Yo creo que esto para... Imaginaos que os encargan un trabajo que tenéis que generar algún tipo de tubería o conexiones para algo de regadío, yo que sé, cualquier historia. Pues tenéis aquí montones de opciones, tipo T, para... Para... Bueno, pues para generar. Perdón, se me ha colado así. Shift A, de nuevo, y vamos al siguiente punto. Diamond. Tenemos diferentes opciones de Diamond. Por ejemplo, esta me encanta, que te genera un diamante. Bueno, esta no es, perdón. Es la primera dentro de Diamond. Esta. Esta es chulísima. Y tenéis también para cambiar aquí montones de opciones para vuestro diamante. Ya hicimos un tutorial de esto hace tiempo, para generar este tipo de diamantes, y el que lo haya visto, pues sabrá de lo que hablo. Tenéis para generar también una gema, que es parecido al anterior. Seguimos, porque ya os digo que hay bastantes cositas, porque ahora viene la parte extra de extrauche. De extrauche. Bien, lo primero es para generar algunos tipos de viga. Tenemos diferentes opciones, como por ejemplo esta en... Esta en U. Tenemos para generar también otras en tipo T. Y lo mismo, podéis cambiar muchas, muchas opciones. Que esto parece una tontería, pero os puede venir bastante bien en futuros trabajos, para tenerlo en la cabeza y decir, bueno, ostia, tengo que hacer una viga y tal. Y hubo diferentes opciones de vigas, y pues para hacerlo bastante rápido. De nuevo nos vamos a mesh, vamos a extraorget, vamos a wall factory. Aquí viene la diversión, ¿vale? Esto es para generar como castillos y tal con blender de una forma interesante. Fijaos la cantidad de opciones que tenemos aquí. Ya os digo que son bastante. Vamos a verlo un poco por encima, porque bueno, para mover la pared de esta, porque es un wall, lo que genera son muros, pero son como muros así de castillo, ¿no? Bueno, aquí hay diferentes variaciones, como por ejemplo para crear así una especie de bóveda, para hacerlo tipo iglú, o así plano. Tenemos para cambiarle el tamaño de esta ventana que tiene aquí, para poner dos. Bueno, mira, para hacer aquí una especie de entrada para los arqueros, que es una virguería. Y todo esto dentro de Blende sin instalar nada, ¿eh? Lo dicho, esto para hacer una escalera, la escalera, perdón, la escalera está aquí, ¿vale? ¿Dónde está? Aquí. Para moverla, para mover la escalera, para subirla y bajarla. Para ponerla más grandecita. Bueno, tenéis montones de opciones para utilizar aquí con esto. Y es una pasada que venga dentro de Blender y ahí escondidito. Nos volvemos a ir a extra y vamos al siguiente. Estrella simple. Bien, mucha gente dirá, bueno, una estrella, qué dontería. Bueno, pues he visto gente pelearse haciendo una estrella en Blender. Y tiene su historia, tanto en Blender como en Photoshop, ¿eh? No creáis que... Bueno, pues tenemos para ponerle más punta a la estrella, como queréis, los picos. Y, bueno, podéis entreteneros ahí igualmente con bastante historia. Luego nos vamos a mes de nuevo, extra ojes. Vamos al siguiente, pirámides. Bien, pues, lo dicho. Número de escalones de la pirámide. Número de caras de la pirámide. La típica son las de cuatro, ¿no? Pero bueno, la podéis hacer como queráis. Y dentro de los escalones, si tenéis este tamaño, por ejemplo, podéis ir subiendo escalones. Y, bueno, una forma más de entreteneros aquí haciendo cositas con esto. Seguro que más de uno lo va a utilizar, ¿eh? Le damos de nuevo a Mesh, a Extra y vamos al siguiente punto que es Honeycomb. Esto sería para hacer como el típico panel de abeja. Y lo mismo, tenéis muchas opciones. Pero, sobre todo esto para el 3D es muy chulo. Porque podéis imprimiros desde lapiceros a detalles en la pared. Y es una forma, pues, lo mismo, muy rápida. La diferencia está que esto está en plano. Bueno, si queréis, por ejemplo, convertirlo en 3D, pues le dais a Edit Mode aquí arriba. Si no está seleccionado todo, veis que ahora mismo, por ejemplo, no está seleccionado todo. Le dais a la tecla A. Luego la tecla E. Le dais a Intro. Y seleccionáis aquí para hacer el movimiento donde queráis. En este caso podéis subir y hacerlo en 3D para tener un diseño. Yo he visto gente haciendo estanterías con esto que tiene un acabado brutal. Bueno, pues lo quitamos porque ya estamos terminando la parte de Extra Object, que es bastante larga. Y las siguientes, después de Honeycomb, tenemos T-Pop, que es la famosa tetera de Utah. Que bueno, esto es como un comodín que viene aquí como un huevo de pascua que nos da aquí Blender. Además también de la tetera, si le damos aquí a Extra Object, también tenemos... Ah bueno, sí, aquí en la tetera tenemos la opción también de sacar la cuchara también de Utah para la tetera. Bueno, pues ya estamos terminando la parte de Extra Object. Y por último tenemos el Meng Sponge, que es el cubo Meng o la Sponja Meng. Que no es más que un fractal, que tiene más años ya este diseño de este fractal que un bosque. Y vamos a ver las opciones, esperate, porque yo no creo que se me ha quitado esta opción de aquí. Extra, sí, Meng Sponge, vale. Sí, estaba aquí, vale. Pues tenemos la opción de ir cambiando dentro del fractal, por ejemplo, el sitio donde está, ahí está el agua, el tamaño, la altura, perdón, hasta el suelo. Y lo más interesante son los niveles. Este es el nivel 1 del fractal, aunque creo que el 0 sería un cubo. Ahí está. Este es el nivel 0 del fractal, se dice cubo de Meng o esponja de Meng, depende de cómo lo busquéis. Pues nivel 0 sería este, nivel 1 sería este, nivel 2 sería este, nivel 3 sería este. Y ya el nivel 4, tened cuidado porque ya trabaja un poquito más, ahí está. Y esto es un fractal muy famoso, ya os digo que tiene el diseño este más años que un bosque. Y bueno, viene aquí también a modo de comodín dentro de las opciones de Extra Object. Seguro que con todas estas cositas que he sacado os entretenéis un ratito y es probable que mucha gente no la conozca. Hay una opción dentro de Blender para generar iluminación de exterior de una forma muy sencilla. Lo voy a poner en modo Cycles. Y aquí, por cierto, lo podéis descargar desde Sketchfab. Es un escaneo de una figura que hice hace ya algún tiempo. Bien, pues vamos a la opción de World. Lo veis aquí, esta opción de World. Y vemos que nos pone este color que viene gris por defecto. Le podemos dar blanco. Y bueno, sí, parece que ya tiene una iluminación, pero simplemente es una iluminación blanca que le viene por todas partes. Es como si todo fuera blanco dando esta luminosidad, esta potencia de luz que podemos subir o bajar. Pero no es de esto lo que hablamos. Vamos a darle un poquito más para verlo. Donde dice Color, si pinchamos aquí, nos aparece un menú con varias opciones. Y hay una de ellas que es Sky Texture. Pinchamos aquí. Aquí en uno la potencia. Vemos que hay una luz como desde el este, por aquí. Y que está dando esta sombra. El cielo tiene ya ese color característico. En un momento lo hemos cambiado. ¿Cómo podemos modificar esto? Pues aquí en esta opción, aquí en la derecha, tenemos muchas, muchas características. Como por ejemplo, tamaño del sol. La intensidad. Por ejemplo, aquí vemos. Más o menos intenso, dependiendo de cómo queráis. Porque si lo elevamos, si bajamos, perdón. Por cambiar el color del sol. Podemos generar una especie de amanecer. ¿Veis? Como está el naranja generando este amanecer. Cómo va subiendo. Y fijaos cómo se van moviendo las sombras. ¿Veis? Se va a medir un horario. Un horario. Un horario. Un horario. Un horario. Y va bajando. Si vamos añadiendo hasta que se hace el atardecer. ¿Veis? También podemos hacer. No podemos. Por si queremos que la luz venga desde atrás. ¿Veis? O desde delante de la figura. O incluso. Si lo hacemos. Que venga desde atrás. Podría. Levanta un poquito el sol. Hacer. Fijaos. Que venga por allí. Incluso. Veríamos hasta levantarlo. Lo que pasa es que desde aquí. Ahora mismo. No se ve bien. Porque. Aunque si lo rotamos. Es posible que tenga. Ahí estaría. Ahí estaría. Se ve bastante bien. También podemos cambiar el tamaño. Como hemos dicho. Y. Voy a. Voy a ponerlo un poco. Donde estaba. Así que venga por aquí. Aquí. Y voy a bajarlo un poquito. A ver. Me estoy equivocando. De esta forma. Hasta. Voy a poner esta luz. Vemos. Podemos cambiar el. Aquí. Algunos. Algunos parámetros. Dice. Aire. Polvo. En el. En el. En el. Es. Un día. De. 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 Es. Muy. Interesante. Interesante. Rápido. Y tener un. Acabado. Bastante. Interesante. Sin tener. Que añadirle. El. Sol. Sin tener. Que ir. Ajustando. Parámetros. A la hora. De que vaya. De que haga. Al amanecer. O. Atardecer. De una forma. Rapidísima. Dándole a un clic. Generando. El sky texture. Y directamente. Ya. Cambiando. Las opciones. Es muy probable. Que muchas veces. Hayáis querido. Tener. Las caras. Suavizadas. De vuestro personaje. O vuestro objeto. Hay diferentes formas. De hacerlo. Una. Para obtener. El resultado. En la malla final. Y otra. Para previsualizarlo. Vamos a ver. La primera. Que sería solo. Para previsualizados. Y veremos. Algunas variantes. Seleccionamos. Nuestro personaje. Nos vamos aquí. A object. Y vamos. A shade smooth. De esta forma. Tenemos un suavizado. Un poco brusco. Ya no vemos. Las caras. Aunque siguen. Estando aquí. Todos los mismos. Polígonos. De esta forma. Podemos tener. Un suavizado. Básico. Para el previsualizado. En 3D. Por ejemplo. Si yo. Le doy. A shift a. Y saco. Un mes. Que sería. Esta esfera. Vemos aquí. Claramente. Las caras. De la esfera. Si le damos. De nuevo. A object. Asset smooth. Veremos. El suavizado. Para. Dentro. De nuestra escena. Si queremos. En este caso. Por ejemplo. Hacer una animación. Y queremos utilizar. La mínima cantidad. De recursos. En el previsualizado. Que sucede. Si yo. Por ejemplo. Este objeto. Lo quiero. Enviar en presión 3D. Pues que. Tendría. Estas caras. Y se vería. Finalmente. Así. Vamos a hacer. Ahora. Algo diferente. Vamos a seleccionar. De nuevo. A suzán. Y vamos a darle. Save. Flat. Esto. Lo que va a hacer. Es convertirlo. A como lo teníamos antes. Seleccionamos. Nuestro personaje. Nos venimos aquí. A la derecha. Ahora. Modifies. Y. Seleccionamos. Subdivision surface. Que está haciendo. Pues. Está haciendo. Un suavizado. De las caras. Más suavizadas. Porque. Está metiendo. Más cantidad de polígono. Como estáis viendo. Pero. Muy importante. Tener en cuenta. Tenemos la opción. De. El previsualizado. Aquí a la derecha. Y la opción. Final. Del render. Que significa esto. Pues. Que podemos poner. Cero suavizado. Un suavizado. Dos. Tres. Cuatro. Dependiendo. Del acabado. Que queramos tener. Finalmente. Y aquí. Vemos. Que la calidad final. Es. Con esta pieza. Así. Quedaría mejor. Pero. Que sucede. Que realmente. Estamos teniendo. En el render final. Esta calidad. Digamos. Que esta opción. Sería. Para el previsualizado. Por ejemplo. Yo. Compruebo. Que. A nivel cuatro. Tengo un acabado perfecto. Lo vuelvo a bajar. Por ejemplo. Al dos. Para que. En el render final. Le damos al cuatro. Para la hora de renderizar. Nuestro. Nuestro objeto. Se viera así. De esta forma. Podemos ver. Un previsualizado. Más básico. De nuestro. De nuestro personaje. Y luego. A la hora de renderizar. Tenemos. Este acabado. Número cuatro. Si queremos. Ahora. Esta pieza. Por ejemplo. Tener un final. Finalmente. Con este acabado. De nivel cuatro. Por ejemplo. Si le damos a esta opción. Vemos que. No queda. El siguiente. Seguimos teniendo. Los mismos. Los mismos. Pelígonos. Para esto. Tendríamos que aplicarlo. En esta flechita. Que tenemos aquí. Le damos a aplicar. Y ahora sí. Tendríamos ya la malla. Con todos los polígonos. Esto. Sobre todo. Para gente. Que se dedique. A la impresión 3D. Por ejemplo. O que simplemente. Quiera. Que su malla final. Tenga. Este acabado. Con bastantes polígonos. Dependiendo del uso. Que queráis. Me ha llegado. Muchas preguntas. Sobre. El tema. Del renderizado. En cycles. Que. Vuestro equipo. Es bueno. Pero va lento. Que vuestro equipo. Es lento. Pero os gustaría. Que fuera un poquito. Más rápido. Más rápido. Y hay incluso. Personas. Que tienen buen equipo. Y. Le va lento. Y se cree. Que es así. Pero no. Vamos a ver. Algunos tips. Para que. El renderizado. En cycles. Sea un poquito más rápido. Hemos hecho algunos vídeos. Sobre esto. Pero vamos a repasar algunas cositas. Bien. Tenemos aquí. En esta opción. Aquí a la derecha. Render engine. Tenemos seleccionados cycles. Y donde dice. Device. Pone. CPU. Esto quiere decir. Que a la hora de renderizar. Va a utilizar. Solo y exclusivamente. Vuestra CPU. Pero si vuestro equipo. Tiene una GPU. Como por ejemplo. Una Nvidia. O una AMD. Puede utilizar esta GPU. De esta forma. No. De esta forma. Solamente va a renderizar. Utilizando la CPU. Y claro. Las GPU. Están más preparadas. Para renderizar rápido. Si vuestro equipo. Tiene tarjeta gráfica. Vamos a ver. Lo que vamos a hacer. Lo primero es. Seleccionamos aquí. En device. Y seleccionamos GPU. Que sucede. Se pone. Como. Que no podéis. Volver a cambiarlo. Bueno. Lo podéis poner a CPU. Pero. Como si no funcionara la GPU. Esto quiere decir. Que. No tenemos seleccionado. Aquí. En edit. Preference. La GPU. Vamos a edit. Preference. Como hemos dicho. En system. Y vemos aquí. No. Vamos a seleccionar. Cuda. En el caso. De que tengáis. Una. Una Nvidia. Si tenéis. Por ejemplo. Una. Una tarjeta. Pues. Seleccionamos. Esta opción de aquí. Pero aquí. En Cuda. Seleccionamos. Y vemos. Que yo tengo aquí. Una Nvidia. Y después. Este Intel. Pues vamos a seleccionar. Solamente. En este caso. La GPU. De NVIDIA. Bien. Ahora podemos cerrar. Y vemos. Que ya aquí. Si que se actualiza. Esta opción. De GPU. De esta forma. A la hora. De renderizar. Le vamos a dar. De renderizar. Será bastante. Rápido. El renderizado. De la. De la escena. Pero vemos. Que tiene. Ruido. ¿Veis? Ese ruido. Que está generando. Pues hay una forma. Muy sencilla. Y rápida. Que viene. Ya incluida. En el mismo apartado. Donde estábamos seleccionando. Cycles. Y en device. GPU. Un poquito. Más para abajo. Aquí en sampling. Lo abrimos. Y. Tenemos varias opciones. Primero. Viewport. Que significa esto. Pues. Es la calidad. Que nos va a ofrecer. De visualización. Dentro del viewport. Si por ejemplo. Le damos a uno. Y movemos nuestra escena. Vemos que en el viewport. La calidad. Va a ser. Muy básica. Y con un denoise. Vamos a verlo así. Eh. Vemos que la calidad. Es muy. Muy baja. Pero si por ejemplo. Le damos. 128. Que es. La calidad sube. Esto es solo para el viewport. Pero sigue teniendo. Ruido en el viewport. Pues. Justo aquí debajo. Tienes denoise. Y ya. Hace. Un subizado. Que es más o menos. Como quedaría. El resultado final. Si queremos hacerlo. En nuestro render. Pues justo debajo. Viene la opción de render. Y tenemos. Los samples. Que queremos ponerle. La calidad. Digamos. De renderizado. Si le ponemos. Uno. Será una calidad baja. Y si le ponemos. 50. Como el que le he puesto. Será un poquito más alta. Aún baja. Pero. Un poquito más alta. Y seleccionamos denoise. Esto es un filtro de ruido. Que va a quitar. Ese ruido. En el renderizado. Si le damos a renderizar. A ver. Que nos renderiza. La imagen. Y. Ya no tiene ese ruido. Que tenía antes. Hemos renderizado. Pues. En cuestión. De. Cuatro segundos. Esta escena. En cycles. Bueno. Con este equipo. Y. Con el denoise. Si. Por ejemplo. Queremos aquí. Subirle. A 500. Por ejemplo. Pues tendremos. Mejor calidad. Todavía. Más tiempo. Por supuesto. Y con el denoise. Pues nos salvamos. De. De tener. Ese ruido. Si hacemos. Este mismo ejemplo. Con CPU. Voy a poner también 50. Vamos a ver. Cuanto nos tardaría. En este caso. Con mi CPU. Escuchamos. En mi. No lo vais a oír. Pero. Se escucha. Como el ordenador. Empieza. A trabajar. Más tiempo. Como más. Con más. Con más trabajo. Y vemos. Que. Fijaos. Está aquí. En el de 21. 23 de 50. 27 de 50. Sigue trabajando. Y esto. Es utilizando. Pues eso. La GPU. Para que es la opción. De GPU. Perdón. Esto es utilizando. Solo. CPU. Para que sería. La opción. Vamos a verlo ahora. Fijaos. Antes tardó. 4 segundos. Y ahora. Está tardando. Casi 26 segundos. En realizar. La misma escena. Hay veces. Que. Vuestra escena. Tiene. Subdivisión. Surface. Por muchos sitios. Tiene algunas. Complejidades. Dentro. De la escena. Digamos. Y no estaría mal. Seleccionar. Ambas opciones. De GPU. Y CPU. Entonces. Seleccionamos. Aquí. GPU. Nos venimos. Aquí. Edit. Preference. Y donde dice. Nvidia. En este caso. Que tengo. También. CPU. GPU. Y ahora. Simplemente. Tenemos que hacer. Pruebas. Vamos a renderizar. A ver. Qué sucede. Y fijaos. Antes. Utilizando. Solo. GPU. Solo. La tarjeta gráfica. Me tardó. 4 segundos. Y algo. Y ahora. Utilizando. La CPU. Y la GPU. Se me ha ido. A 5.9. Y bueno. Podéis decir. Por qué. Utilizando. CPU. Y GPU. Está yéndome. Más lento. Que utilizando. Solo. La CPU. Lo que está haciendo. Es. Incordiar. Un poco. El trabajo. De la GPU. Hacer algunas pruebas. Si vas a renderizar. Una animación. Pues hacer algunas pruebas. Una animación. O lo que sea. Hacer algunas pruebas. Antes. Para. Ver. Qué. Es la forma. Cuál es la forma. Más rápida. Si solo. Si solo. Con. GPU. O. GPU. Y. CPU. De esta forma. Podréis saber. Cuánto tiempo. O. Qué forma. Es más rápida. De trabajar. Espero que os haya gustado el vídeo. Os invito como siempre. A suscribiros al canal. A darle a like. A compartirlo. Para que sigamos aprendiendo juntos. Además. Os dejo por aquí. El código QR. Por si quieres hacer alguna donación. Pues será bienvenida. Para un café. O para lo que sea. Y si alguien. Me ha aguantado todos los tostones. Hasta el final. Dejad en los comentarios. No sé. Un ratón. Yo que sé. El icono de un ratón. ¿Sabes? Si no encontráis. La forma de poner. De poner. El icono. Me escribís al final. En el comentario. Un ratón. Y ya está. Y yo sé que. Habéis sido de esas personas psicópatas. Que os quedáis. Hasta el final de los vídeos. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.